bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de vive sin ansiedad os habla eric y en este nuevo vídeo vamos a hablar de los pensamientos negativos y dentro de los pensamientos negativos vamos a hacer un poco de hincapié en esos pensamientos que afectan a nuestra salud esos pensamientos que nos hacen temer por nuestra salud nos hacen temer que podamos enfermar que estemos enfermando desarrollando alguna enfermedad pues algo típico de la ansiedad por ejemplo miedo a poder tener un infarto o cualquier problema de corazón el temor a poder volvernos locos el temer que bueno pues que podamos asfixiarnos ahogarnos o incluso perder el control de nuestra propia voluntad etcétera etcétera bueno pues dependiendo de la persona esos pensamientos relacionados con la salud pueden variar entre unos y otros pero bueno los que acabamos de citar puede que sean podríamos denominar como los más comunes qué ocurre cuando aparecen estos pensamientos relacionados con la salud con ese temor que nos pueda ocurrir algo ocurre que tendemos a actuar de forma totalmente contraria como deberíamos una vez más del mismo modo que ya hemos hablado en anteriores vídeos que muchas veces la ansiedad lo que nos uno de los problemas de la ansiedad es que nos incita a actuar de forma totalmente diferente a como realmente deberíamos con estos pensamientos pasa exactamente igual lo que hacemos es sugestionarnos todavía más tratamos de buscar información en internet relacionado con la enfermedad que creemos que estamos teniendo y al final siempre acabamos encontrando información que nos hace empeorar en lugar de mejorar una persona que está teniendo taquicardias y palpitaciones por culpa de la ansiedad son dos síntomas por ejemplo por citar un ejemplo solamente son dos síntomas que no tienen ninguna gravedad no van a crear ningún mal mayor serían las mismas taquicardias que podría tener cualquier deportista al hacer deporte o tú mismo después de hacer deporte el corazón empieza a latir más rápido y más deprisa de lo normal esas taquicardias no están apareciendo porque tengas un problema fisiológico es decir porque tu corazón esté dañado o porque hay una enfermedad simplemente es el sistema nervioso el que está poniendo en situación de emergencia de alerta a tu organismo y por eso aparecen esas taquicardias pero no porque haya un problema una enfermedad fisiológica por lo cual podríamos decir que son taquicardias sanas es un síntoma que no va a crear ningún mal mayor pero qué ocurre cuando pasa esto y creemos que vamos a tener un infarto bueno recurrir a internet ponemos síntomas de infarto síntomas de angina de pecho problemas de corazón etcétera etcétera y acabamos encontrando síntomas como los que estamos teniendo pero que no tienen nada que ver con el problema que nosotros estamos teniendo un problema como puede ser por ejemplo un dolor de cabeza puede ser algo completamente leve ya que todo el mundo sabe lo que es un dolor de cabeza o puede ser algo muy grave cuando ocurren por la ansiedad concretamente es algo que no tiene ninguna relevancia es un dolor de cabeza tensional porque nuestro sistema nervioso está más alterado de lo normal pero no es nada grave la ansiedad no va a hacer que te pase nada grave por los síntomas que estás manifestando en este momento vale sin embargo bueno pues hay patologías que sí que coinciden en unos síntomas y en otros como retomamos el tema de antes vamos a internet buscamos en google síntomas de infarto síntomas de angina de pecho síntomas de enfermedades cardíacas y empezamos a ver síntomas muy parecidos a los que estamos teniendo pero que en realidad no guardan ninguna relación qué ocurre que nos sugestionamos aún más tendemos a preocuparnos todavía más con ello el síntoma aumenta la preocupación aumenta y el problema en vez de estar mejorando lo estamos aumentando de forma totalmente consciente en parte e inconsciente de que lo que estamos haciendo realmente no es lo correcto es por ello que debéis contemplar es muy importante saber que esos pensamientos de hipocondría es decir esos pensamientos de creer que te va a pasar algo relacionado con tu salud un infarto un problema de corazón miedo a volverte loco a ahogarte asfixiarte a perder el control son sólo pensamientos que nada tienen que ver con la patología que crees que vas a desarrollar no te va a ocurrir absolutamente nada no vas a ser la primera persona que por ansiedad le ocurra algo así así que debes partir de la base de estar completamente tranquilo en este aspecto olvídate de buscar información en internet sobre enfermedades mentales en caso de que creas que te estás volviendo loco que te vas a volver loco sobre problemas de corazón en caso de que creas que te está dando un infarto en algún momento en el que tienes taquicardias o palpitaciones problemas respiratorios cuando notas que te falta el aire por culpa de la ansiedad cuando aparezcan esos síntomas simplemente déjalos estar parte de la base y recuerda lo que te estoy diciendo yo en este momento trata de recordar las palabras que estoy mencionando en este vídeo y entiende que si te sugestionas que si vas a internet y empiezas a buscar información relacionado con ese problema acabarás encontrando cosas que te van a hacer sentir peor en vez de mejor y estamos agravando aún más el problema de ansiedad así que tranquilo y tranquila porque el problema que estás que estás teniendo se llama ansiedad no tiene ninguna gravedad no te va a crear ninguna enfermedad mayor y es un problema que se puede superar que no debemos aprender a convivir con él y que haciendo las cosas correctamente irá desapareciendo poco a poco así que por favor recuerda mis palabras cada vez que aparezcan esos pensamientos recuerda que no debes buscar información relacionada con cosas que realmente no te están ocurriendo ni te van a ocurrir y trata de seguir haciendo tu vida seguir haciendo tus cosas y olvidarte en parte de lo que te está ocurriendo en ese momento nada más espero que bueno pues que este vídeo haya servido de ayuda te haya servido de ayuda me despido aquí si todavía no conoces mi página web es www.vivesinansiedad.com ahí puedes descargar los tres fundamentos básicos para curar tu ansiedad son tres fundamentos necesarios que todo el mundo necesita conocer para empezar a plantarle cara a un problema como es la ansiedad descárgalos de forma gratuita los puedes en menos de 10 minutos los habrás leído y es algo que todo el mundo necesita conocer igualmente si te gustó el vídeo y para bueno pues para animarme a que siga subiendo vídeos con este mismo formato con ayuda y consejos para la ansiedad te agradecería que hicieses clic en el botón de me gusta no olvides también suscribirte al canal de youtube para estar al tanto de los vídeos que sigo subiendo habitualmente y también si es necesario pues puedes dejar tu comentario en nuestro foro de ansiedad que es www.forodeansiedad.com ahora sí me despido os mando un fuerte un fuerte abrazo perdón y nos vemos en el siguiente vídeo de este mismo canal de youtube un poquito más